Que cargue, que cargue, que mañana las premiremos al máximo Jukets, muy buenas, que tal estáis, bienvenidos una vez más al canal Hoy estoy aquí en el garaje, al igual que el otro día, pues bueno, me dispongo a hacer una jornadita de orilla mañana Pero mañana no iré solo, mañana se viene conmigo Ferran, estoy acabando, bueno, he acabado ya de montar las cañas de aquí Que me llevo lo mismo del otro día, una pa' hierba y duro, que llevo el Stissi, el superfluke en la torna Y luego me llevo también en la mojo un Padel Tail, así que nada, esperemos que los peces den la cara Son días duros, estamos hablando de que hay mucho viento, mucho frío, ha venido una ola de frío Pero que ha bajado las temperaturas drásticamente, con lo cual no sé cómo les habrá afectado eso a los peces Porque el otro día que fui, ahora una semana más o menos, aún no había entrado esa ola de frío Así que lo más seguro que estén más paraditos, el otro día sacamos cuatro peces, no eran enormes, pero no eran malos tampoco Con lo cual si sacamos un E2 o un par de peces buenos o la misma cantidad del otro día, así, de ese tamaño La diversión está asegurada, con lo cual yo me conformo con una cosa o con otra, ya veremos Pero bueno, el día está para sacar un buen cacharro, esperemos que así sea Nada más, yo voy a acabar aquí de arreglar unas cositas aquí de grabación, que lo está dejando todo listo La mochila, que ya la tengo ahí prácticamente preparada, y las cañas también Así que acabo aquí y me voy directamente a dormir Lo que para vosotros será un segundito, para mí será toda la noche Nos vemos mañana, chao Mirad chicos, esto es lo que pasa cuando tienes un hijo Así está la casa el 90% del día Chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Nada, he dormido pa'l carajo A Mateo le están saliendo los dientecitos, se despertaba cada dos por tres Y bueno, es normal, en esta edad que tiene ya, pues le están saliendo lo que son todos los dientes Y se está despertando mucho Y claro, como un duerme con nosotros, pues también no despierta a nosotros, es normal Pero bueno, nada, somos espartanos Vamos a preparar el desayuno, comer algo y nos vamos pitando Que Ferran, dentro de poco, pasamos a por él, así que vamos Al rico sobao Vale chicos, ya estamos aquí El embalse está precioso Agua rizadita, hace viento, pero no una locura como el último día Y eso la verdad es que es bueno ¿Por qué? Porque los peces no van a ver tan fácil el engaño Y podremos pescar, porque el último día no pude prácticamente hacer nada Perdí señuelos por culpa del viento Y la verdad es que la economía no está para eso Así que nada, estoy aquí con Poblet Ferri, Ferran Vamos a darle caña, ya tenemos las cañas montadas Vamos a empezar por aquí abajo a pegar un par de lances Y ya luego nos moveremos y nos iremos un poquito más lejos Nada chicos, que tenemos mucho mono Va, vamos a acabar de cargar cosas Y nos vamos para abajo Vamos a ver ese árbol de ahí que tiene muy buena pinta No No, no creo, amig. Que no creo, la verdad. Amig, pez, 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 chicos, pez, pez, parece bueno. Qué picada, tú, qué picadona el fluke. ¿Es gordo? Pareis que sí. Bueno, no, no, no es tan groso. Es bueno, es bueno. Es bueno, pero no es tan grande. A ver, a ver. No, al árbol no, al árbol no, al árbol no, al árbol no. Sabía yo que por aquí íbamos a sacar algún pececillo. Buah, qué picada. Lleva una terra costada. Sí, muy guau. El otro es más grande, aunque este. No, no nos interesa. Está dependiendo de este que... A ver. Mirad, chicos. Buah. Primer pez del día. No está mal. Mirad qué bichito. Muy bonito. No se iba, ¿no? Con el fluke color Pearl Chart Tail. Pearl Chart Tail. Primer pez del día. Alrededor de 1,500, ¿no? No, pero ahí tendrá. Mira qué barriguita tiene, más bonita. Está muy, muy sano. Y me ha picado un fluke a la caída en medias aguas. Ahí en medio de la recula lo he dejado caer. Y dando pequeñas pausas con pequeños jerks. Venía otro más grande al lado y me ha picado esta. Pero bueno, a ver si hay alguno más que seguro que los hay por aquí dentro. Vamos a soltarlo. Nada. Captura y suelta. Recordadlo, chicos. Importante. Adiós, amigo. Primera captura. Esperemos que sea la primera de muchas. Vamos. Mirad, chicos. Esto es vida. Esto es vida. Agua es vida. Qué bonita. Vamos a ver. Espera, sí. Vale. Vamos a hacer un lance por aquí. Vale. ¿Tens? Mira, 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 Ferran. Oleí. Es un Lucio. Es un Lucio. No, es un Bass, cabrón. Es un Bass. Un Bass bueno. Qué buena, Ferran. Qué buena. Ahí abajo, ¿no? ¿Te ha pegado? Baja por aquí, por aquí, por aquí, Ferran. Por aquí, por aquí, por aquí. Es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bueno. Ahí. Pepino, ¿eh? Vamos ahí. Hostia, récord. Seguro, ¿eh? Qué pepino. No, seguro no, Greg. Dos docenes no cree que tenga. Qué pepino, Ferran. Sí, señor. Vamos ahí. Vamos ahí. Te lo he dicho que hoy la liamos. Vamos, te lo he dicho. Mira qué noche está el cabrón, ya. Bueno, eso es normal. Nibarra es normal. Qué diga. Hostia. Mira qué pepino. Mira qué es Carlos Ferran. Voy a ponerle el ladito, Ferran. Qué barriga, ¿eh? Qué animal, sí, señor. Te he dicho que hoy la liábamos. A ver, esa gorra. Esa gorra ha dado suerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿El pesen? O el pepino. Sí, vamos a pesarlo, venga. Venga. Dos kilos... Cuarenta gráms. Dos kilos cuarenta, chicos. Dos cuarenta. Vale, pues. Al revés. No. Vale. Espera, espera. Vamos a grabar la suelta. Vámonos. Nos hemos quitado el bolo los dos, ¿va? Y tú con un pepino de dos kilos ya. Vamos ahí, Ferran. Sí. Va, chicos, que el día empieza y... Y tenemos mucho día por delante. Dos pececitos y con lo mismo. Aquí es que en esta recula está como más escondida del viento y está todo, mirad. Todo bien plano, planito, planito. O sea, como una balsa de aceite. Así que lo que mejor nos da a funcionar es eso, vinilo sin plomar a la caída. Hierváis blandos a la caída es lo que nos está dando alguna picada. Así que, bueno, vamos a acabar la reculita esta y ya nos vamos para otras zonas de embalse más abierto. Aquí hay un pez, creo que hay un pez allí. Tengo, 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 tengo. A pez visto, chavales. Tarugo, tarugo. Qué bueno. Qué bueno. Vamos. Vamos. Madre mía, qué picado. O sea, lo he visto en la orilla, apostado y digo, hostia, ese pez es bueno. A ver, a ver cómo lo cojo ahora. A ver, traus. Vale, tanca. A ver, no se me ha de potas de hacer nada más. Guau, que llevo un 10 libras y... Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Dioooos! ¡Bumba, qué trasto, chaval! ¡Dios santo, qué trasto! ¡Dioooos! ¡Vamos, joder! Mirad, chicos. Mirad, qué animal. Por Dios, mirad esto. Mirad esto, qué locura de animal. Espera, se ha quedado un poco más el filtro. Una cosa ahí. A ver. Y una cosa ahí. Mirad esto, chicos. Mirad. Mirad qué animal. Espera, que se ponga el micro, tío. Ahí, mirad qué animal. Increíble, ¿eh? Guau. Qué pepino. Desde ahí arriba lo he visto. Apostado aquí en la orilla, orilla. Y nada, ha sido tirarle el fluke. Estoy pescando con el... El Pearl... Char to Wild. Ahí, Char Tail. O siempre me equivoco al decirlo. Es que también tiene un nombre. Es un colorecito que me gusta mucho. Y ya habéis visto que... Que está funcionando, que te cagas. Mirad aquí. Con la Tournament 7-3. Que para estas cositas es una maravilla. Ferran, estaba que pesarlo, ¿no? ¿Con qué? Mirad el canibal, qué trasto. Por Dios. Vamos a pesarlo, va. Corre. Venga. Yo digo, Ferran, dos, trescientos, dos, cuatrocientos. Dos, setecientos. ¿Dos, setecientos tiene el animal? Sí. No jodas. ¿Dos, setecientos justo? Dos, setecientos, treinta, dos, sete... Sí, está fluctuando entre dos, seiscientos. Dos, setecientos... No para. Ferran. Dos, setecientos treinta. Dos, setecientos treinta. Ahora, dos, setecientos veinte. Dos, setecientos veinte. ¡Bua! ¡Qué animal, tío! ¡Qué animal! Hoy parece que el día promete y un dos, setecientos veinte que se va al agua. Venga, me voy a soltarlo. Arran. A ver, aquí lo pasa que lo tenemos mal. Me voy a soltarlo, estamos muy altos. Venga. Vale. Gracias, Jompi. Ay, suelta, suelta. Ahí. Ahí se va. Dios santo. Qué locura, ¿eh? Qué locura de pez. Hacía tiempo que no se acabó un pepino de esos. Nada, chicos. El día promete. El día promete. Por ahora eso, lo que mejor nos está funcionando, el fluke en ese color perla con la colita chartreus. Y nada, dejarlo quietecito, ellos mismos van y se lo comen. Así que vamos a seguir con eso. Ahora sí vemos que en la otra parte hay más viento, pues ya le metemos algo con más caña. El Stissi o un padel. Seguimos. Vamos a almorzar ahora con Ferran. Vamos a hacer un trocito aquí que nos queda. Almorzamos y ya está. Y seguimos. Venga. Bueno, ¿qué estuve en Ferran? No, así vais a irme a un vasque vorás. Porás con puja y le pás. ¡Bum! ¡Suscríbete! ¡Paste, tarugo! ¡Te voy a decir! ¡Te voy a decir! ¿Y ahora quieres? Y ahora, pues ahora... ¡Pero ahí no puedes variar. ¡Portalo, puto, no! No, no, aguanta, aguanta. Espera, espera. Aguanta así la caña, aguanta la caña. Aguanta la caña. Aguanta ahí la caña. ¡Buah! ¡Qué tarugo! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! Pasa! 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 ¿Qué? ¿Estás listo? Sí, está listo. ¡Viene Ferran! ¡Viene un cigonet! ¡No hace falta! ¡Qué tarugo! ¡Otro, chavales! ¡Otro! ¡Otro melón! ¡Mirad esto! ¡Dios! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad qué animal! ¡Qué animal! ¡Dios! ¡Mirad qué monstruo! ¡Qué bicho! ¡Qué bonito! ¡Guay! ¡Qué picadón! Mira que se lo he dicho a Ferran. Digo, ahí va a ser un tarugo y así ha sido. Así decirlo y ¡BOOM! Vamos a pesar a la bestia. ¿Qué decís que pesa? A ver. ¿Qué dices, Ferran? Yo digo... Dos ochocientos sesenta. Dos setecientos cincuenta. Bájula cero, ¿eh? Bájula cero. Contraseña KitKat. Contraseña Ferran. Hoy la liamos. Dos seiscientos. Dos setecientos. Dos seiscientos. Dos seiscientos, ¿no? Sí, sí, sí. Este está más gordo que el otro. Sí, tío. Pero no es tan largo como el otro. El otro era más largo. ¡La puta, tío! ¡Buah! Mirad esto, chicos. ¡Qué animal! Vamos a hacer una fotillo rápido y lo rayasamos al agua, va. Bueno, chicos. Vamos a soltar a la bestia. Dos seiscientos, ¿qué, Ferran? Ochenta o por ahí. Dos seiscientos ochenta. Venga. Venga, vamos a soltarla. Venga, venga, va. Vete. Vete, 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 vete. ¡Uh! ¡Qué puta locura, chicos! Hoy es el día de las bestias. Todo lo que nos salió el otro día, lo estamos consiguiendo hoy. Por ahora llevamos tres peces, dos increíbles, porque la verdad es que, joder, no todos los días se saca un pez de dos setecientos veinte, uno de dos seiscientos ochenta o setenta. Sí, algo, sí, algo. ¡Qué locura! El otro era un poco más pequeño, pero menudo dos animales. Yo... Cierro el chiringuito, ya. Me voy a casa. Ferran, te quedas tú aquí. Te dejo... Te los dejo todos para ti. ¡Ah! ¡Qué locura! Me siento ahora mismo, tengo la adrenalina, la euforia, estoy... Vamos, que me subo con las paredes. Aquí hay una pared y me voy a subir por ahí. Nada, chicos. Vamos a seguir. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡One Piece! ¡Un poco de suerte y nuestra amistad! ¡Todos a bordo, todos a bordo listos! ¡Ya! ¡Qué temazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un pequeño no es el mismo! ¡Que buena! ¡Este es otro! ¡Este es un poco más pequeño! ¡Este es otro! ¿Qué tal le ha dado? ¡Cuidado, cuidado con el hilo! Bueno, ni de coña, ni de coña… Qué liadita hoy, ¿no? Completamos cupo con este pececillo. Bueno, digo pececillo porque lo comparo con los que ya hemos sacado, pero bueno, es un buen pez. Kg 600, por ahí tendrá. Mínimo. Ahora lo pesaremos, a ver. Pero mirad qué buen pez. Está blanquito porque las aguas que estamos pescando están turbias y ellos, bueno, se aclimatan a donde están. Nada, vamos a pesarlo, Ferran, y lo soltamos, venga. Báscula cero. Contraseña, hoy la liamos. Cupo completo. Cupo con leto. Ay, se ha apagado. Está gordo, gordo, gordo. Sí, está gordo, sí. Vale, báscula cero y pesamos. Ahora hay que restarle 20 gramillos de la báscula. ¿Qué? Un 840. ¿Un 840? Ostia, por más de lo que he pesado. O sea, un 820. Vale. 11 kilos de cupo. 11 kilos de cupo, chicos, con este pez. Nos queda cambiar un pez de unos 600, más o menos, o uno 500, que es el primero que he sacado, que no lo hemos pesado. Hubiera estado bien que lo hubiéramos pesado. Pero bueno, vamos a soltarlo. Vamos a soltar un 820. Vale. Venga. Ahí se va. Completamos cupo. 11 kilillos. No está mal, aún queda día por delante. Lo vamos a mejorar. Ya veréis que lo mejoramos. Con el récord de Ferran tiene que sacar ahora. Va, vamos. Ve que cuernillo se gasta por ahí. Dice la zona. Ahora se ve que le propiede. Fica ahí. Un pez ahí va, Ferran. Corre, 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 corre. ¿No lo veus? Yo tampoco lo veo. Més a la izquierda. Pégate a la mano. Se siente la punta. Está ahí, está ahí, está ahí. Está alrededor del pez. Se metió todo el aire. Está ahí, veis. Espera. Ya, no te vas a grabar. Ok. No, no. No, no. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Le pega, está encarando. Es que lo sabía que le iba a dar. Es que lo sabía que le iba a dar. Cuando se ha encarado así, lo sabía que le iba a dar. Su madre, mi caguela. Está ahí, está ahí, está ahí. Ahora sí, al pez muerto, chavales. Esto se llama al pez muerto. ¿Cómo se ha quedado Ferran? Ferran se ha quedado loco, chaval. Ferran se ha quedado loco. Ferran se ha quedado loco, chavales. Qué locura, chaval. Espera, fija la batería, fija la batería. Que está así. Espero que no se escape. Ferran, que no te batería, tío. ¿Qué te aparece Ferran? La masterclass, tío. Así, así, dins, así, dins. Ahora te digo yo. Guau, mirad, chicos. Mirad, a ver si lo podemos sacar por aquí. ¿Por qué no te sentís? De locos, eh. Guau, está fuerte el pez, eh. Qué locura, qué buen pepino, eh. De dins, de dins. Guau, qué pepino. Ya, ya, ya lo veo, ya. Guau, qué pepino. Mirad esto, chavales. Fufufufu. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué? Es más grande que el de antes, eh. Mirad esto, qué pepino, chavales. Con el prop Jerk, dejándolo flotar sin moverlo ni un milímetro. Pero ni un milímetro le ha dado dos vueltas. Me ha picado, me ha picado por primera vez y lo he fallado. Y la segunda, digo, este pez va a repetir porque no lo he pinchado ni nada. Y así ha sido. Mirad qué pepino. Con el prop Jerk de Lucky Craft. ¡Fua! ¡Bum! ¡Qué pepinarro! Ahora lo pesaremos. Pero con el prop Jerk de Lucky Craft. Miradlo. Ahora lo pesaremos y... Pero más de dos kilos, dos y pico, dos, doscientos o por ahí. Le tiro yo dos, trescientos. Va. Vale. ¡Epa! Vale. ¡Ay, hostia! Si no me he dado la báscula, ¿no? 20 gramillos de la pinza, ¿eh, chavales? ¿Contraseña? Contraseña. Hoy la liamos, Ferran. Dos doscientos veinticinco. Dos doscientos veinticinco. ¿Se ha parado ya? Sí, dos doscientos. Por ahí dos trescientos doscientos. Dos doscientos veintiséis. Pero petardo es cuidadoso. Buah, es un animal prominente, ¿eh? El doska. El doska. Veis, vamos a soltarlo. Soltarlo ahí. Ya habéis visto, chicos, o sea, la paciencia. Voy a dejar, voy a intentar dejar la toma completa para que veáis el tiempo que nos hemos tirado para poder capturar este pez. Si no lo llego a hacer así, no lo cojo, os lo digo de verdad, no lo llego a coger. Así que bueno, voy a soltarlo. Liberarlo ya, pobre animal. A ver. Venga. Venga. Gracias, amigo. Ahí se va. Otro pececillo más. Con este que llevamos, Ferran. Dos setecientos y pico. Dos seiscientos y pico. Trece kilos de esto. No. Dos setecientos y pico. Dos seiscientos. Dos doscientos y pico. Y dos cuarenta. Dos cuarenta. ¿Y el otro? Estas son cinco peces de más de dos kilos. No. No. A ver. Dos setecientos. Vale. El primero. Dos seiscientos. Cuarenta. Vale. Dos sesenta. Sí. Dos doscientos. Ah, y un ochocientos y pico. Un ochocientos. Un ochocientos y pico. No sé cuánto... Cuidado, ¿eh? No, muy guapo, ¿eh, tío? Cago en la... Vamos a seguir, chicos. Que nos queda una horita. Una horita nos queda. A ver si Ferran ahora saca el mendrugo. Mira, chicos, con este precioso atardecer ya nos despedimos. Una jornada, la verdad, que inolvidable con el ferry. La verdad se ha sacado un buen pecel también. Lástima que no ha salido el récord. Pero bueno, hemos sacado buenos peces, buenas anécdotas, nos hemos divertido, nos hemos reído. ¿Qué es lo principal? Un día de invierno, como os comento, muy, muy, muy chulo. Peces un poquillo difíciles, como siempre, y como es este embalse, pero si sabías con qué y cómo los hacíamos comer. Y han salido dos piezas muy buenas. Lástima que el 2700 tenía el filtro mal configurado de la lente y se vería... Creo que se ha visto un poco oscuro. Pero bueno, cosas que pasan del directo. Estamos muertos. Nos vamos a casa ya que nos lo merecemos a descansar, que hoy nos hemos pegado una muy buena paliza. Nada, chicos, lo de siempre. Si tenéis alguna duda, me podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Siempre os leo, os lo vuelvo a decir. Tarde un poquito más o un poquito menos, pero siempre os contesto, ¿vale? Luego, si os ha gustado el vídeo, dejarle un buen like. Y si no estáis suscritos, suscribíos, que es gratis, no cuesta nada y me hacéis un favor. No seáis cabrones. Así que nada, nosotros nos despedimos aquí, Ferran. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nos vemos? En el próximo vídeo. No, no, cabrón. Eso no es así. Es a la próxima. En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Entonces, tambiencen, que está PowerQuipe?